Con todo sentimiento y amor, impacto para ti Qué sorpresa, qué sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más, hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Y ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Y ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Escucha esa canción, te lo digo con el corazón, porque te quiero Y bajo Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Y ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Y ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Es de la cumbia romántica, mi amor Aunque no me quieras mi amor Yo te seguiré queriendo Mi verdad Con lo de lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles y las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendí y me alejo, lo sin antes decirte Que el tiempo que ha durado nuestro amor Tú me hiciste feliz, en mi adiós es lo mejor Pero usted donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Pero el tiempo que ha durado nuestro amor Tú me hiciste feliz, en mi adiós es lo mejor Pero usted donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Sentimiento y pasión Impacto 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 Gracias.